Alejandro Gaviria disecciona el primer año de Petro. El otoño del patriarca es inevitable. El ex ministro publica un nuevo libro, La Explosión Controlada, en el que hace una radiografía de las propuestas del presidente y del gabinete del que hizo parte durante los primeros siete meses del gobierno, columna de Camilo Osorio para El País Despago. A veces me gusta ver al presidente Petro como una figura trágica. Escribe en su nuevo libro el ex ministro de educación Alejandro Gaviria, un economista y político liberal, quien por siete meses fue parte del gabinete del mandatario, hasta que éste le pidió la renuncia. En una semana, el 7 de agosto, Petro cumple su primer año de gobierno y Gaviria publica casi dos semanas antes su análisis político sobre lo ocurrido, la explosión controlada, la encrucijada del líder que prometió el cambio. Más que un libro de chismes que son pocos, es un análisis que entiende la política como un teatro. Petro es tanto el director que se encarga de la puesta en escena como el personaje principal que no puede controlar el desarrollo de la obra. Esa es su principal tragedia. El jefe de estado está atrapado en su sentido propundo de justicia, en su historia personal, en sus inclinaciones románticas. Quiere lo mejor para los más pobres, los discriminados, las víctimas. Gaviria no lo duda. Duda es de su capacidad para lograrlo. Sabe que el cambio necesita flexibilidad, pero quiere seguir siendo fiel a unas ideas que parecen llevarlo al dogmatismo y a la inacción. Si uno promete un cambio, también puede estar dispuesto a cambiar. Le pide. Estas son las tres ideas principales del libro que, en el mes de aniversario del gobierno, no el cambio, es una novedad editorial política en librerías. Primero, Colombia camina del antiestablecimiento a la defensa del establecimiento. La explosión controlada es una expresión que acuñó Gaviria y con la que demostró ser mejor analista que político. Semanas después de que sacó pocos votos para ser el candidato del dividido centro político, dijo al Financial Times que las abrumadoras protestas sociales del 2021 mostraban un volcán a punto de explotar. Afirmó que una victoria de Petro podría garantizar para el país una explosión controlada de ese volcán social. Efectivamente, tras la victoria del candidato de izquierda, no han regresado las movilizaciones contra la presidencia, la policía, las reformas tributarias y casi todo el estado. La idea del volcán, explica Gaviria en su nuevo libro, viene del pensador francés del siglo XIX, Alexis de Torqueville, quien habló de un volcán parecido justo antes de la revolución francesa. Para Gaviria, la victoria de Petro permitió que no se quemara la bastilla. Gustavo Petro logró darle a la revuelta un sentido, construir un relato. No el de un científico social, pero sí el de un político elocuente, retóricamente habilidoso, escribe el ex ministro, quien admira la enorme capacidad que tiene el presidente para tocar las emociones de los colombianos. El discurso contra el neoliberalismo y la corrupción que Petro ve como motores de la violencia y la falta de derechos, logro articular las frustraciones e ilusiones de la opinión pública. Pero la opinión pública es caprichosa, dice un año después Gaviria. Cuenta que le hizo esa advertencia al presidente en su última conversación, en febrero, cuando Petro ya le había pedido la renuncia. La opinión está cambiando, recuerda haberle dicho. El sentimiento antiestablecimiento ha disminuido. Muchos siguen demandando cambio, pero otros comienzan a demandar estabilidad. Esa, dice Gaviria, es la paradoja que vive hoy Petro. Su propia elección atenuó el ímpetu revolucionario que lo eligió. El volcán pasó de estar a punto de explotar a estar dormido, y Petro lo sabe. Esa transición ha sido difícil para el presidente, escribe Gaviria. Gobernar no es tan emocionante como hacer campaña. El otoño del patriarca es inevitable, asegura. 2. La reforma a la salud no convencía del todo a Petro. Si el libro de Gaviria fuera un cuento, sus climas estarían en el cuarto capítulo, en el que cuenta el evento que quebró la unidad nacional del gobierno, la reforma a la salud. El gabinete, integrado por políticos de diversos partidos y activistas de izquierda, se empezó a dividir en su primera reunión de 2023. El entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció que en la agenda legislativa se había priorizado la reforma a la salud. Gaviria pidió intervenir. Dijo que primero se debía discutir internamente la propuesta y que él no se iba a callar sus opiniones. Venía chocando con Petro sobre el tema desde la campaña presidencial. Aprendí hace mucho tiempo que la peor forma de traición es la traición a uno mismo, dijo Gaviria ante sus colegas. Anunció de alguna forma la tormenta. En las siguientes reuniones, cuenta Gaviria, quedó claro que el gabinete estaba dividido frente a la reforma, pero también que el presidente no tomaba posición. No dejó claro si apoyaba la reforma o no, escribe. A veces parecía hacerlo, pero otras, dominado por una suerte de pragmatismo, dudaba públicamente sobre su viabilidad, añade. En un momento el presidente mismo dijo que algunas empresas prestadoras de salud EPS sí debían seguir operando, contrario a lo que decía en campaña. Nos chichipateamos, dijo el presidente, advirtiendo que estaba dispuesto a ser flexible, a cambiar de opinión. Petro quería encontrar. Era evidente un equilibrio entre el reformador y el agitador, escribe Gaviria. Pero al mismo tiempo, al presidente no le cayeron bien las cartas que Gaviria, junto a dos ministros más y el director de Planación Nacional, enviaron internamente contra la reforma. Ustedes son neoliberales. Están a la derecha de las EPS. Les dijo enojado quién era su jefe. El agitador le ganaba al reformador. Eventualmente acordaron que algunas preocupaciones serían incorporadas a la reforma que la entonces ministra de salud Carolina Corcho se resistía a modificar. La ministra de salud amenazó con renunciar varias veces. Cuenta Gaviria al describir lo que ocurría en el Palacio de Nariño, horas antes de presentar la reforma. Ella insistía en que había incorporado ya todos los cambios y Gaviria le replicaba que no le mintiera más al país. Cuando la prensa filtró una de las cartas internas de la discordia, Gaviria perdió el control. O se perdió la confianza, como le dijo al ex ministro, la entonces jefe de gabinete Laura Sarabia. La reforma que no convenía del todo al presidente sigue hoy viva en el legislativo. 3. El año de las utopías regresivas. Si el resultado se trata, Gaviria no se detiene en los logros de Petro, ni la reforma tributaria ni el índice a la baja en la deforestación. Para englobar las políticas del primer año, se detiene en un concepto que le ayuda a hablar de las propuestas con alto potencial de fracaso. Las utopías regresivas. Se trata de un concepto que escuchó del expresidente socialista español Felipe González, quien señala propuestas soñadas que, en la miopía de hacerlas de forma extremadamente simple, tiene peores resultados. La reforma a la salud considera que Gaviria sería una utopía regresiva, pero no la única. Petro habla elocuentemente del fracaso en la guerra contra las drogas, por ejemplo. Pero la política de drogas ha sido tímida, casi relevante durante el primer año del gobierno, dice Gaviria. Otro ejemplo es la propuesta de salvar el medio ambiente, dejando de explorar petróleo o carbón y reemplazando sus ingresos del PIB por más turismo. No tienen en cuenta que eso no soluciona la crisis climática porque la transición propuesta aumentaría de forma indirecta la demanda de hidrocarburos. Ningún avión lleno de turistas por ahora puede despegar sin gasolina. En política educativa de la que estaba encargado Gaviria, el ex ministro reconoce el valor simbólico de prometer nuevas universidades en las zonas más olvidadas del país, pero añade que en presupuesto y profesores pueden terminar más como un monumento que una institución de educación superior. El primer año de Petro en este libro es el de las utopías incumplidas. Describe un gobierno ineficiente que no mira con cuidado lo posible y que propone el infinito. Gaviria recuerda como ejemplo que era imposible incluir todas las propuestas que llevaron miles de ciudadanos a los diálogos regionales para escribir el Plan Nacional de Desarrollo. Reconoce sufrir en consejos de ministros con las que parecen conversaciones interminables sin soluciones concretas, así como en eventos públicos en los que escuchaba propuestas que no eran posibles. Citando al poeta José Asunción Silva en su obra de sobremesa, el ex ministro escribe que quisiera repetirle al presidente una clave de ese viejo libro. Hay que comenzar ideando y llevando a cabo cosas pequeñas, prácticas fáciles para lograr al cabo de muchos años enormidades de las escondas que tú te has de soñar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!